Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que todo ya lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir arena en los pies Porque eso nos pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano en mi mano De todo De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres buscabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres buscabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Si estamos juntitos bailando